Venezuela Conocen puertos nuevos Y el mejor para vivir Es el puerto tu marevo Y el mejor para vivir Es el puerto tu marevo En tantos puertos que hay Yo prefiero a tu marevo Tu marevo, tu marevo Son tus rayas, tus mujeres Yo prefiero a tu marevo Que engalan a mi región Yo prefiero a tu marevo Yo prefiero a tu marevo Lindo puertos de Falcón Yo prefiero a tu marevo Calla Blanca, Bellavista El cerro y barrialito Unidos hasta la plaza Nacer un puerto bonito Enlazando a Santa Elena La sierra de Gaia y la Cañada Tu marevo de mi vida Yo no te cambio por nada Tu marevo de mi vida Yo no te cambio por nada De tantos puertos que hay Yo prefiero a tu marevo Tu marevo, tu marevo Yo prefiero a tu marevo Son tus rayas, tus mujeres Yo prefiero a tu marevo Que engalan a mi región Yo prefiero a tu marevo Y es por eso que te canto Yo prefiero a tu marevo Son tus playas, tus montañas Las que adornan mi región Que te hacen más hermosa Que te hacen más hermosa Lindo perla de Falcón Es por eso que te canto Es por eso que te canto Lo digo con emoción Tu marevo Tu marevo yo te quiero Con todo mi corazón Tu marevo yo te quiero Con todo mi corazón Con todo mi corazón Con tantos puertos que hay Yo prefiero a tu marevo Tu marevo, tu marevo Yo prefiero a tu marevo Con tus rayas, tus mujeres Que engalan a mi región Yo prefiero a tu marevo Y es por eso que te canto Yo prefiero a tu marevo Lindo puerto de Falcón Yo prefiero a tu marevo En el balcón de un lado Yo prefiero a tu marevo Yo prefiero a tu marevo